Como al final del franquismo o en la disolución de la UCD, la pelea en la derecha española nos deja lecciones claras de lo que significa en verdad la política conservadora. Hay muchos intelectuales que defienden el marco del liberalismo para justificar las discusiones entre la derecha y la izquierda y con una brocha gorda dicen que la derecha defiende la libertad, el control del poder en nombre de la autonomía individual y el miedo legítimo a unas masas que actúan como borregos. En su lectura teórica, el socialismo es el enemigo de la libertad porque quiere regular la economía, quiere meter lo público en la sanidad, la energía, la industria, la educación, la información, el entretenimiento o incluso la banca. Y claro, eso, dicen, limita la libertad de los ciudadanos. En nombre de la teoría, los filósofos políticos liberales defienden la libertad de expresión o de organización incluso del fascismo y ponen a todos los partidos en el mismo nivel, el pluralismo político, defendiendo que, como postulan en la teoría la igualdad de oportunidades, las diferencias no son sino el resultado de decisiones individuales, libres y responsables. ¡Ah! El liberalismo, en la teoría, ha diferenciado entre la libertad negativa y la positiva en la negativa, que es para ellos la auténtica, es decir, la libertad de que nadie te ponga límites, siempre y cuando, de manera evidente, no hagas daño a los demás. Es la aristocracia de los vencedores. Como a mí no me va mal, déjame en paz. El liberalismo solo ha visto en la historia lo que ha querido. Nunca vio a los esclavos negros, nunca vio a los indígenas, nunca vio a los pobres, nunca vio a los jóvenes y, puestos a no ver, hasta el siglo XX no vio a las mujeres. Que desde las reformas de Clístenes, en lo que llamamos la democracia griega, y pese a que hablamos de democracia y luego de proletariado y de sufragio universal o de ciudadanía, se han tirado 25 siglos sin que los liberales, y a menudo también una parte de la izquierda haciéndole el juego a los liberales, las dejaran ni siquiera votar. Y la libertad positiva, que es para ellos socialismo puro y, por tanto, pecado, 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 pues implica que el Estado, o quien se encargue de las cosas colectivas, para hacer real la libertad necesita decirle a los demás que colaboren, que para eso viven en sociedad, por ejemplo, obligando a que se peguen impuestos. O dejando que no conduzcas borracho, ni que vayas a 100 por hora delante de un colegio, ni que fumes en un cine o en un restaurante, ni que le pegues un tiro a alguien solo porque tienes una pistola, ni que nadie, por mucho poder que tenga, sea juez, obispo o lo que le dé la gana, pueda violar a nadie, mucho menos a un niño o a una niña. Nos la pasamos discutiendo con la teoría liberal, cuando lo que hay que hacer es discutir con la práctica de los liberales. La lucha contra la Unión Soviética, igual que la lucha contra la Revolución Francesa, o igual que cualquier proceso popular, lo han presentado como una lucha contra la libertad. La libertad que reclama la aristocracia de los vencedores. Déjame en paz que yo disfrute de lo que tengo. Sin embargo, en España, la ley Mordaza la hizo la derecha. Quienes han querido limitar el derecho de huelga ha sido la derecha. Quienes no dejan espacio en los medios de comunicación a la izquierda es la derecha. Quienes nos han espiado en las redes para controlarnos, la derecha. Y quienes quieren, por ejemplo, desregular el derecho laboral para que durante 10 o 12 horas al día seamos propiedad de un patrón, es la derecha. Es la derecha la que ha asesinado a una mujer en Polonia, al no permitirle abortar hasta que el feto muriera en su vientre. Una septicemia se la llevó al cielo. Supongo que pensarán por la voluntad de Dios. En Madrid se están peleando dos candidatos a ocupar la Secretaría General del Partido Popular, José Luis Almeida, alcalde madrileño, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Y es muy aleccionador. Porque no discuten por ideología y ni siquiera por táctica. Discuten por poder. Porque la derecha hace política para tener poder y luego poder recompensar a los suyos, que son los que han invertido en hacerte a ti líder de ese partido. Porque es ahí y solamente ahí donde se desencuentran. No andan con tonterías ideológicas como la izquierda. Si Abascal hubiera seguido teniendo un cargo en el Partido Popular, nunca hubiera puesto en marcha Vox. Que, por cierto, es otro chiringuito para ganar dinero otro grupito. Eso sí, siempre en nombre de la libertad. En Madrid pueden tardarte tres meses para darte cita para un análisis de sangre y seis meses para darte los resultados. Nueve meses. A gente con enfermedades ya diagnosticadas, con sus volantes, sus informes médicos, les dan fecha incluso de seis meses para atenderles. En la comunidad autónoma, donde Díaz Ayuso ganó las elecciones en nombre de la libertad. Ha dicho que la candidatura de Almeida le quita su libertad. Y Almeida ha dicho que la de Ayuso le quita la suya. En esas cosas están de acuerdo. La libertad de quienes se morirán antes de poder ver a un médico en Madrid, eso no le resulta relevante. Porque dice la teoría liberal y la práctica liberal que si no pueden pagar su médico privado, pues por algo será. El primer paso del fascismo siempre ha sido no considerar a los demás personas iguales que tú, que tu familia o que tu grupo. Eso es lo que están haciendo en nombre del liberalismo. Tú escoges. Todavía. Aunque no sé, no sé si queda mucho tiempo. Cuenta la leyenda que Gaspar de Guzmán y Pimentel Rivera, alias Conde Duque de Olivares, era muy aficionado a encantadores y hechiceras. Porque algo maligno se tenía que esconder detrás de tanto poder. Cosas de la Inquisición y de esa España negra adicta a las fake news, aunque más tácito que Belzebú, donaba sus enseñanzas al spin doctor de Felipe IV. Rapidez, negociación, disimulación y engaño fueron sus armas. Virtudes que debe tener cualquier valido si quiere sobrevivir en esto de la política. Si beneficia o no perjudica al país, quizás sea pronto para saberlo. Dejemos pasar un par de siglos más. Richelieu, Godoy, Rasputin, Steve Bannon, la lista de gurús quemados en acto de servicio es bastante amplia. Son temidos y odiados a partes iguales. Las consecuencias de manejar los hilos del poder desde las sombras, aunque claro, cuando da la luz, las sombras desaparecen. El arte de lo que no se ve, así explica Toni Bolaño en su último libro dedicado a Iván Redondo. Bolaño, un periodista, según su cuenta de Twitter, al servicio de la verdad. Buenas noches y bienvenido a nuestro programa. Muy buenas noches. Cuidado que esa cuenta de Twitter es un fake. Ah, bueno. Que me la montaron en Cataluña los independentistas para ponerme a caldo. Estamos buenos. Pero bueno, las redes son eso. ¿Está usted enamorado de Iván Redondo? A ver, es un gran amigo mío, no te lo voy a ocultar. Y enamorado profesionalmente, sí. Porque yo llegué a la política de la mano, o sea, a la comunicación política, a la estrategia de la mano de un partido político. Y cuando vi un tipo insultantemente joven con respecto a mi edad, que venía de la independencia, pues me puse a escudriñarlo. Primero fuimos amigos y un día se me ocurrió hacer este libro. En el libro redondo siempre está detrás de los aciertos, pero nunca de los errores. No es cierto. Mira, el spin doctor, el estratega, el consultor, siempre tiene un poder delegado. No tiene un poder ejecutivo. El poder ejecutivo lo tiene el líder. Él solamente ejecuta las decisiones del líder. Porque eso es otra de las grandes mentiras de los válidos. Mueven los hilos del poder y ejecutan, ¿no? El que ejecuta es el líder. El que toma la decisión es el líder. ¿Qué es lo que sucede con Iván Redondo? Pues mira, como Iván Redondo, como dice el primer capítulo, nunca digas más de lo necesario, ha sido como un muro estrellarse intentando entrevistarle para que te contara cosas. ¿Qué hago en el libro? Pues entrevistar a mucha gente para que me cuente cosas de Iván Redondo. Y claro, te sorprende porque dices, la moción de censura. Acuérdate que se pusieron muchos las medallas de que habían conseguido que el PNV, que era fundamental, votara a favor. Bueno, pues el PNV cuenta que sí, hubo dos personas fundamentales. Una al presidente, obviamente, y otra a Iván Redondo, no el resto. Ahora hablamos de la moción de censura. Pero decía lo de apuntarse todos los éxitos y no ser responsables de ninguna de las malas decisiones, el caso de Murcia o el caso de Madrid parecen emblemáticos. Pero mira, a ver, vamos a empezar. El caso de Murcia fue una jugada estratégica de una serie de personas del PSOE. No lo cuento yo, sino que se contaba en aquellas crónicas de primera hora donde la moción de Murcia se consideraba un exitazo. Lo cuenta desde el país a la razón, o sea, todo el espectro de este país. Y decían que la moción de Murcia tenía unos padres. José Luis Ábalos, Adrián Alastra, Santos Cerdán y Félix Bolaños, que era clave porque tenía el contacto con Carlos Cuadrado. Iván se enteró a última hora. Y te voy a dar un detalle que ha pasado bastante desapercibido. Teodoro García Egea, la noche de autos, cuando ya se preveía que se iba a presentar esa moción, le envió un mensaje a Iván y le dijo, ¿podemos hablar? Iván no le contestó. Pero esa llamada jamás se produjo porque Teodoro García Egea se dio cuenta que Iván no pintaba nada en eso. Además, luego lo cuenta Santos Cerdán en una entrevista, o sea, lo cuenta en el diario de noticias de Navarra. Dice, no, no, Iván no sabía nada, era cosa nuestra. Claro, luego se tuerce, se tuerce todo. Y llega Madrid. Madrid, donde el Partido Socialista tenía un candidato en retirada, Ángel Gavirondo, que me parece un tipo como persona estupendo, pero que como candidato y en aquel momento era una piedra en el zapato. Y el Partido Socialista de Madrid, que solo tiene de partido el nombre, porque no existe. ¿O recuerdas algún mítin apoyando al candidato de Ábalos, Lastra, Cerdán o de Bolaños? Pues, básicamente, ¿no? Entonces, claro, adjudicarle la derrota a Iván, cuando Iván dijo que las posibilidades eran del 1%, mal vamos. Y hay otro detalle, Juan Carlos, si me permites. ¿Tú crees que un líder político le ofrece a otro líder político un acuerdo para que haya una lista conjunta con Manuela Carmena? Si tuviera los datos suficientes para decir, vamos a ganar, nadie cede en política ni un ápice de tu terreno. ¿Por qué sucede eso? Porque los datos demostraban que solo un 1% de posibilidades había de ganar. Y se demostró que eso era cierto. Yo solo quería insistir en que detrás de todos los aciertos está Iván Redondo y detrás de todos los fracasos hay otros. Déjame preguntarle otra cuestión. La verdad es que Sánchez, en esa remontada, arranca antes de que llegue Iván Redondo. ¿Cuánto de lo que ha ocurrido es de Sánchez y cuánto es de Iván Redondo? A ver, todos de Sánchez, porque al final el que toma las decisiones es Sánchez, insisto, porque algunos han descubierto que Sánchez es secretario general del PSOE ahora, que yo sepa lo era desde antes. En aquel momento cuando Iván accede a trabajar con Sánchez, ¿qué era el PSOE? El PSOE era un erial. Estaba Podemos con el aliento en el cogote para intentar hacer el sorpaso. Iba cuarto en las encuestas. El Partido Socialista estaba trinchado después de unas primarias muy sangrantes. Y nadie daba un duro por Pedro Sánchez. Nadie del PSOE daba un duro por Pedro Sánchez. Iván no sé si se ha hecho mucho o poco, pero él fue un artífice en la moción de censura. Se ganaron dos elecciones generales, unas autonómicas, municipales, europeas. Y luego la gran sorpresa, las catalanas. El problema es que la resistencia de los partidos a la consultoría política existe. José Luis Ábalos, para celebrar la victoria del PSC y a los militantes socialistas catalanes, entre los que me encuentro, porque no oculto que soy militante socialista ni en el libro ni antes, pues nos dolió mucho que para celebrar la victoria Ábalos hiciera una intervención de un minuto en la sede del PSOE. Menos mal que era para celebrar una victoria. Si hubiera sido para lamentarla, pues ya no te cuento. Hay quienes apuntan que la salida de Moncloa de Iván Redondo tiene que ver porque el listo parecía a él y el tonto parecía a Sánchez. ¿Tuvo celos Pedro Sánchez y Iván Redondo? Yo creo que eso es una versión interesada. Yo creo que el presidente del gobierno no es tonto. Lo que pasa es que yo creo que ha hecho un movimiento extraño. El presidente se ha refugiado en la tribu, en el partido. Yo tengo una pequeña duda. Si refugiarse en el partido de 2016 es una buena actuación, porque en el 2016 el PSOE era incapaz de ganar un partido amistoso. Con lo cual no sé si es la mejor opción. Yo creo que el presidente está un poco como una zarina ofendida o un novio despechado, si me apuras. Porque Iván le dijo que no por segunda vez a entrar en el gobierno. El 5 de mayo, además. ¿Es verdad que Sánchez le ofreció ser ministro? Sí, el 5 de mayo. En una conversación en su despacho, en el Palacio de la Moncloa, que luego acabaron dando un paseo por los jardines. El presidente, ante ese no, está tres días sin hablar con Iván. Y le llama el día 8 de mayo y me fastidió la entrevista que le estaba haciendo Iván porque estaba cerrando el libro. Y entonces, claro, yo en ese momento pude ver quiénes entraban, quiénes salían, quiénes no entraron y quiénes no han salido del gobierno. O sea, lo estaba viviendo en primera persona. El día 6 de mayo, perdón, el día 6 de julio, el presidente envía a dos personas, amigas personales del presidente y amigos de Iván, para intentar retenerlo como secretario de Estado. Les vuelve a decir que no. Y a partir de ahí ya se rompen todos los puentes y empieza esa leyenda de que el presidente lo ha echado porque Iván había roto con el partido. Insisto, ¿quién era el secretario general del PSOE? Antes y después. Creo que era el mismo. A Redondo, en cualquier caso, lo termina ejecutando Pedro Sánchez, aunque quien lo condena es el Partido Socialista. Totalmente. Porque, a ver, las consultorías políticas, y sobre todo si son independientes, siguen generando resistencia de los partidos. Y lo digo en plural. Porque cuando he hablado con otros partidos, con Esquerra, con el PNV, les hablo de esto, uff, uff, uff. Enseguida dicen, no, no, el consultor tiene que ser del partido. Porque si en América Latina o en Estados Unidos o en el mundo anglosajón en general, o Francia o Italia en estos momentos, la consultoría externa está muy afianzada, en España todavía no hemos dado ese paso. Mira, un detalle. En estos días estoy sorprendido de la buena acogida del libro en la gente joven, en los estudiantes de políticas, de comunicación. Y el otro día, en la presentación de Madrid, me decía un chaval de Pontevedra, me decía, es que claro, Toni, libros teóricos de comunicación en España hay muchos. Muchos, y además buenos. Casos concretos, hablamos de todos los grandes gurús de la comunicación extranjeros. Hablar de un tipo español es la primera vez. Y yo creo que eso es lo importante de Iván Redondo. Que con sus luces, con sus sombras, con sus errores, porque eso es una de las pocas cosas que me dijo, dice, infalible solo es el papa y yo no. Con lo cual, a partir de ahí, ha roto, hay un antes y un después, ha roto los moldes de la profesión. Ha conseguido llegar a lo más alto de la profesión sin ser de un partido. secretario de Estado del presidente del gobierno, jefe de gabinete. Y además, ha impuesto unas formas de hacer que a lo mejor los que estábamos en la comunicación política de la mano de un partido, no la teníamos. Ahora entramos en eso. Se insiste mucho en el libro, en el papel primordial de las personas, en los liderazgos. Pero la adoración a los líderes no tiene algo de enfermizo. No es una cuestión... A ver, él, si no sintoniza con el líder, no hace la campaña. Y como es un independiente, necesita sintonizar con el líder porque la ideología la pone el líder. Él le puede presentar estrategias que se acomoden a su forma de pensar para que él tome las decisiones. Cosa que a un consultor político de partido le cuesta más, porque al final no dejas de ser del partido y de alguna familia del partido. Y cuando presentas alguna solución, yo me acuerdo cuando trabajaba con Pepe Montilla, el presidente de la Generalitat, le decía esta es la alternativa. No una alternativa, no. La alternativa. Porque estaba convencidísimo. Pero luego creo que tener la mente abierta funciona más. Aunque dices tú una cosa en el libro, y ahora permíteme que lo cuente, que a mí me... Digo, ostras, es que tiene razón. Tú cuando dices el consultor político del partido, cuando hay un fracaso, lo pasa fatal. Está peor que el líder. El consultor independiente no lo pasa tan mal porque no tiene la ideología, pero a la vez es la gran ventaja que puede reaccionar inmediatamente y volver a elaborar escenarios para poder reaccionar. Usted dice en el libro que el consultor no se ocupa de la comunicación del partido, sino de la comunicación del liderazgo. Claro, la pregunta es si las personas son más importantes que los partidos, ¿quién garantiza la continuidad del proyecto? Es que el partido sigue existiendo y sigue teniendo sus mecanismos. ¿Qué es lo que sucede en la sociedad actual? Todo en el libro gira en torno al liderazgo y a la persona. Ahí voy. Y repito, si la persona es quien representa, en cuanto sale la persona, ¿dónde queda la continuidad del proyecto? Bueno, lo hemos vivido. Cuando sale la persona en el Partido Popular, Rajoy, después de la moción de censura, el Partido Popular queda hecho unos ciscos. El PSOE, cuando se produce todo el proceso de primarias, estaba sin liderazgo. Porque la sociedad actual, los equilibrios que hacen los partidos han quedado en segundo término. Tienen que seguir existiendo. Pero ahora para comunicar tiene que haber un liderazgo. Eso de la comunicación coral ya no existe. No existe porque los medios de comunicación, las redes sociales, han impuesto una nueva forma de comunicar. Y todo el mundo comunica con un liderazgo. Hasta las empresas en España y en el mundo occidental comunican a través de un liderazgo. Yo creo que no hemos conocido tantos presidentes de empresas como ahora. Antes estaba Telefónica, Iberdrola, Endesa. Pero ahora sabemos los nombres de sus presidentes. ¿Por qué? Porque la comunicación va muy ligada al liderazgo. Porque no estamos ya en una sociedad líquida, como decía Bauman. Yo creo que ya esto es gaseoso. Estamos haciendo ya esta entrevista. No sabemos lo que va a pasar en un par de días. Explicamos en la ciencia política que es precisamente ese comportamiento de los partidos, que algunos autores, se plantea también en el libro, se han cartelizado. Es lo que genera la erupción de la extrema derecha. O sea, que de alguna manera esto que usted presenta como una actualización, modernización de la política, no es sino la alfombra roja para el surgimiento del populismo de derecha y de extrema derecha. Mira, pero los partidos políticos han perdido su papel por culpa de los consultores o por culpa de los partidos. Porque ahora asistimos a un comité federal del PSOE y como periodistas estamos suicidándonos porque no pasa nada. La sociedad enferma, vienen los hechiceros, pero los hechiceros no son buenos porque la sociedad se ha enfermado a sí misma. Pero tú puedes ser consultor y no hace falta que seas populista. O sea, lo que ha enfermado a la sociedad es el populismo. Y lo estamos viendo cada día en este país con afirmaciones realmente extravagantes. La última, la de la señora Ayuso, diciendo, ETA está viva. Hombre, se pueden tener muchas valoraciones, pero viva, viva no está. A partir de ahí. Pero ¿por qué se agita eso? Pues porque interesa, interesa, digamos, agitar un espantajo aunque no exista. O los catalanes que somos todos unos peligrosos independentistas. Yo, hombre, no los conozco a todos, pero te puedo decir que no todos somos independentistas. Y hay, del blanco al negro, montones de grises en la sociedad catalana. Incluso dentro de los propios partidos. Yo creo que el consultor político lo único que tiene que hacer es fomentar el liderazgo porque sin liderazgo no se ganan elecciones. Las marcas de los partidos están en declive, al menos en este momento. No sé si volverán a resurgir. Y los partidos marca han fracasado todos. Todos. Usted insiste en el libro, se pregunta, ¿puede un estratega y comunicador estar hoy en un partido y mañana en otro? No deja de llamarme la atención que quizá la palabra que más se repite en el libro es la palabra mercenario. Que usted la repite para decir, no, no, no es mercenario. Y al final parece una excusatio non petita. Hombre, yo sería mercenario. Llegué a la comunicación política de a la mano del partido de los socialistas catalanes si mañana me fuera a trabajar con el PP. O si me fuera a trabajar incluso hasta con Podemos, si me apuras. Pero un profesional independiente puede trabajar con quien quiera. Porque, insisto, no trabaja para el partido. Trabaja por un liderazgo de una persona en concreto. Iván repite una frase, que tú se la has oído decir más de una vez, que él es más de personas que de partidos y más de ideas que de ideología. Y yo creo que eso es el futuro. Y, insisto, un mercenario es el que es de un partido y trabaja para otro. Una persona profesional independiente puede trabajar para cualquier partido, siempre respetando una cosa. El segmento territorial, no puedes trabajar para dos partidos en el mismo momento, en elecciones similares. Y luego también hay una cuestión ética. Que trabajas con unas ideas muy claras. Y eso, Iván, yo creo que lo lleva hasta el final. Eso vale también para trabajar con Albiol en la campaña donde el racismo se convirtió en el principal motivo. Y después los Albiol terminan en los papeles de Panamá. Bueno, pero eso, a ver, que estuvieran los papeles de Panamá no creo que se puede imputar, Iván, porque ni siquiera lo sabíamos hace tres semanas. Pero es más complicado que aparezca Pablo Iglesias en los papeles de Panamá que aparezca Albiol. Hombre, no he visto a Pablo Iglesias en los papeles de Panamá. Por eso. En cambio, gente del PP y gente de la derecha mundial es mucho más fácil que estén. Ergo, si un consultor trabaja para la derecha y permite que la derecha gane, al final estás colocando en posiciones de poder a gente que luego, bueno, pues, hace del racismo un espacio político relevante, dando paso a la extrema derecha, o incluso después aparecen los papeles de Panamá. Mira, te lo voy a plantear al revés. Yo creo que el Partido de los Socialistas Catalanes, el PSC, no supo ver la realidad de Badalona en el 2007. La realidad de Badalona en el 2007, y la conozco bien la ciudad, el Partido Socialista se puso de perfil ante un problema real que los ciudadanos lo veían. El vídeo famoso, el vídeo de los siete minutos que llevó tanto trajín y demás, fue una plasmación de la realidad. Fíjate que además las denuncias de esos racismo y demás llegan más tarde. Llegan mucho más tarde cuando ya Iván no estaba, digamos, en esa campaña ni muchísimo menos. Ya se había retirado. Pero, claro, también trabajó con Vasagoiti. Vasagoiti, líder del Partido Popular Vasco, en un momento donde el PP vasco estaba en, vamos, esta casa es una ruina, se le podía asemejar bastante. Al final, Vasagoiti invistió como presidente, como Lendakari, a Pachi López. Y que yo sepa, Vasagoiti no está imputado en nada. O el propio José Antonio Monago. El propio José Antonio Monago ganó unas elecciones en una comunidad de izquierdas y rompió todos los moldes y tampoco ha salido en los papeles de Palamá. Yo creo que no se puede decir que porque eres de derechas eres un corrupto, ni que si eres de izquierdas eres un santo. Por desgracia, yo he visto gente en la izquierda que de santos tiene poco. Pero, de alguna manera, tengo la sensación de que, según su planteamiento, Marx podría haber puesto su inteligencia al servicio de los empresarios en vez de los trabajadores. Gandhi podría haber puesto su voluntad al servicio de los ingleses en vez de la India. O un Martin Luther King o Nelson Mandela inteligentes podrían haber puesto sus cualidades al servicio de la segregación en vez de contra el racismo. Tú haces una opción política de todo esto. Insisto, insisto, el consultor independiente puede trabajar para diferentes opciones. Hasselrod siempre dice que él trabajará para candidatos negros y progresistas. Y le dices, bueno, entonces, esto es incongruente. O sea, nada más que usted trabaja para el Partido Demócrata. Le dice, no, puede haber un líder negro conservador que sea progresista. Dice Romy Schneider, puedo hacer el papel de una fascista en una película antifascista, pero nunca haré el papel de un antifascista en una película fascista. No, Romy Schneider, además, era trotskista, con lo cual, bien. Pero, insisto, ¿cuáles de las ideas que ha plasmado Iván Redondo pueden ser cuestionables? Monago le llamaron el varón rojo, apropiándose Monago de su grupo de juventud, que era el que más le gustaba, de hecho, lo recibió en la Plaza del Rastro. Y Monago tenía un perfil muy determinado. Basagoiti rompió los moldes de un PP trasposo en el País Vasco. Y García Albiol consiguió hacer una cosa que yo creo que era romper los moldes. Y aquí no es un problema de que creciera Albiol, sino el problema es que la izquierda no supo ver la situación. Y fracasó la izquierda, no supo dar una solución a un problema. Y Albiol cogió un discurso, Albiol, que es el que ponía la ideología, cogió un discurso y fue más allá. Fíjate que se le adjudica a Iván la campaña del 2015, que aquella sí que era racista, la de limpiar Badalona. Que, vamos, la intencionalidad era manifiesta. Y se le adjudica a Iván cuando Iván, en el 2015, no se acercaba a Badalona porque ya no estaba desde hacía tiempo. Hay algo en el libro que creo que es muy relevante y que tiene que ver con esta condición rupturista. Y es que Iván Redondo pertenece a otra generación. Y creo que eso también es lo que le lleva a conectar con Pablo Iglesias, le lleva a conectar con el propio Pedro Sánchez, le lleva a conectar con Madina, con una serie de personas que participan de dos grandes elementos. Uno es comunicación, 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 a niveles a veces que creo que son cuasi mágicos, como si la comunicación realmente construyera la realidad. Y creo que es uno de los elementos, pero no tanto. Y el segundo elemento es una desmesurada ambición personal. A ver, en la primera parte de tu planteamiento, la comunicación política, la estrategia es fundamental. Pero si no hay política, no hay estrategia de comunicación que valga. O sea, es fundamental que haya política. Y a veces algunos confunden la comunicación con la política y entonces nos encontramos con esa famosísima frase de es que hemos tenido un fallo de comunicación. Pues no, es un fallo de políticas. Y si no hay políticas no puede haber una alternativa. Iván tiene un desmesurado ambición. Hombre, si fuera desmesurado no hubiera dicho que no es ser ministro. O sea, yo creo que él ha llegado a lo más alto de la profesión y ha decidido volver a reinventarse y ahora todos se extrañan de que Iván Redondo del consultor vuelva. Bueno, esa es la opción. Insisto, si él hubiera querido, ahora estaría en el gobierno. Si él hubiera querido, hubiera tenido más poder en el gobierno. Pero lo que no se tiene en cuenta desde las opciones políticas es que un independiente, primero, no quiere estar en el partido. No necesariamente tiene que estar en el gobierno. Bueno, quiere estar en la estrategia. Es que precisamente yo, 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 no quiero el partido, no quiero el grupo, no quiero el líder, quiero la persona. Y al final, insisto, es todo como una individualización que va con las épocas. Es decir, va con el modelo neoliberal. Pero creo que también rompe muchas cosas. Claro que rompe muchas cosas. Pero yo creo que es el modelo de futuro. El consultor político tiene que ser capaz de aportar ideas a las opciones políticas o ideológicas. Tiene que ser capaz de eso. Pero el que pone la ideología no la pone el consultor. Es que el consultor no tiene que ser ideólogo. En el caso de Miguel Ángel Rodríguez, por poner una persona de actualidad. Miguel Ángel Rodríguez es ideólogo, aparte de comunicador. No desliga las dos cosas. Iván sí que lo hace. Y eso es complicado, seguramente sí. Pero, ¿tú tienes que ligar tu futuro personal a un líder político cuando los líderes políticos, todos, acaban cada vez? Yo creo que no. Nadie sabe quién es el ideólogo del Partido Socialista. En cambio, todo el mundo sabe quién es Iván Redondo. Entonces, eso nos lleva a una pregunta que para mí es... El ideólogo es Pedro Sánchez, que para eso es el secretario general. Históricamente, los secretarios generales no siempre han sido los ideólogos. En algunas ocasiones sí, como Gramsci, otros grandes figuras. ¿Y Felipe González no lo era, Juan Carlos? ¿No lo era José Luis Rodríguez Zapatero? Tenía un equipo de ideólogos pensando en paralelo. El máximo responsable era él. Él tomaba las decisiones más que pensaba las estrategias. Déjenme hacer una pregunta en esta dirección, porque, claro, yo veo un problema central. Parece que en la política es más importante acertar con lo que los ciudadanos desean, más que ayudar a construir la voluntad de lo que los ciudadanos deben desear. Es decir, parece que el ideólogo, en este caso, que es el consultor, es mágico porque es capaz de entender y saber lo que la gente quiere. Pero, ¿quién construye las preferencias de la gente? ¿La televisión? No. ¿Ana Rosa Quintana y Susana Griso? No. A ver, los medios de comunicación tienen una influencia brutal, pero el consultor político, su trabajo consiste en cómo tomar las buenas decisiones desde diferentes puntos de vista, desde una interrelación interdisciplinar, de gente, no piensa lo mismo un sociólogo que un matemático o un demoscópico, con lo cual es bueno tener impulsos diferentes, y luego analizar las encuestas. No estoy hablando de los diputados que va a sacar un partido, eso es, digamos, lo de menos. Es, ¿cuáles son los sentimientos de la gente? Porque ahora no solamente hay que comunicar, sino conectar. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que se hubiera tomado la decisión de los indultos solo por una cuestión de que es lo que quiere la gente, no? Las encuestas decían que los indultos a los políticos presos catalanes, la gente estaba en contra. Y de hecho, el presidente Sánchez sufrió muchísimo en las encuestas por esa decisión. Eso es una decisión política. El presidente tenía que saber, y de hecho lo supo, cómo respiraban las encuestas. Pero hacer política no es hacer lo que quiere la gente, sino influir en las posiciones, en la gente. Como decía Cristian Salmon, y permíteme la expresión, formatear las mentes, o como dirían mis hijos, comerles el coco. Pero la política es eso. Cambiar las aptitudes de la gente, y que la gente entienda. Se producen los indultos. Hay una bronca monumental agitada por toda la derecha. Sin embargo, al final, lo de los indultos no se ha convertido en el problema de este país. La gente ha entendido los indultos. No sé si es el mejor ejemplo, porque hay lo que mueve esa decisión, es construir una mayoría parlamentaria, y no tanto responder a una voluntad de país. Porque si fuera así, antes de esa decisión, Sánchez no hubiera dicho, por ejemplo, que iba a incrementar las condenas a los presos políticos catalanes. Es que la política no es una suma de fotos fijas. Pero quiero plantear que una cosa es adaptarse a las necesidades en cada momento, que eso es una cuestión de astucia. Pero yo a donde voy es cuando uno es capaz de tener una idea de país. Por eso creo que tiene que haber gente que idea el futuro del país, y que no suele ser el líder que es el que toma ese tipo de decisiones. Y por eso creo que los ideólogos son importantes en la medida en que dicen quiero ir a la jornada de seis horas, quiero ir a la igualdad entre hombres y mujeres, quiero ir a una España multinacional. Y eso es lo que realmente cambia un país. Lo otro son las gestiones que son muy importantes, pero no creo que sea lo relevante. Déjenme ir a... porque nos hemos comido el tiempo, y quiero todavía preguntar a poder ser en un minuto cada una de las preguntas que no quiero dejar de hacer. Creo que hay un elemento esencial en todo el libro, que es la condición vasca de Iván Redondo. Creo que eso es esencial para prácticamente todo lo que ha ocurrido. Yo flipé bastante con una cosa. Con todos los vascos que he hablado, que he hablado con todos los colores políticos, desde Marcello Tamendi, Antonio Garamendi, Josebo Recochea, Joaquín Aperribay, todos me decían lo mismo. Iván tiene palabra de vasco y mirada de vasco, y eso ellos lo valoran mucho. ¿En qué sentido? De que viene de cara. ¿Ven cómo está usted un poco enamorado? Pero es que no lo oculto, yo es que admiro a Iván Redondo. Y eso no quiere decir que hayamos tenido broncas monumentales. Yo recuerdo cuando llevaba a Pedro Sánchez, cuando estaba líder de la oposición, y Pedro Sánchez desaparece de los medios. Le decía, ¿pero qué leches estás haciendo? ¿Qué dice el Partido Socialista? Bueno, pero él me decía, tú tranquilo que pasarán cosas y es necesario que construyamos un relato, porque el PSOE no tenía un relato. O sea, diferencias, y bueno, y en el trabajo cotidiano ya no te cuento. Pero Iván Redondo en esto, te voy a decir una cosa, viene de cara y no intenta imponer, sino que intenta convencer. Y eso se agradece mucho, porque no recibir llamadas de un consultor político que esté con el presidente o con un partido de la oposición para criticarte un titular o un adjetivo, se agradece mucho. Me refería más que a la mirada de los vascos, que a mí me ha enamorado. Me refería a esa mirada política que no piensa todo desde Madrid. Entonces, esa periferia, que es la que permite, yo creo que conecta también con Pablo Iglesias a la hora de entender que hay una tercera España, que no es ni la de la derecha ni la de la izquierda, sino que también es la periférica y que permite construir el actual bloque histórico en construcción. Hombre, es que los periféricos somos diferentes. Yo no soy independentista, pero a mí que no me venga nadie a decirme cómo tengo que ser español. O sea, España es plurinacional y es diferente. Y los catalanes somos de una manera, los vascos de otra y los manchegos de otra. O sea, a ver, y esto Iván lo imprimía. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué el presidente Sánchez ha puesto el freno a la reforma del Código Penal? Cuando era una cosa que el ministro Campo ya la tenía prácticamente elaborada. O sea, eso era seguir dando un paso con los catalanes porque o España cambia o no será España. O sea, hay algunos que no lo han entendido. La España una y no 51, como algunos proclaman cada día, eso no tiene futuro. España tiene que vivir con el respeto a la diversidad. Y si no se respeta la diversidad, acabará mal. Hay una parte del libro que creo que no es correcta y, curiosamente, es la que manda más incienso a Iván Redondo y al PNV. Creo que el PNV no dice la verdad porque la moción de censura, si al final el PNV lo apoyó, fue porque Pablo Iglesias amenazó, junto con Albert Rivera, a que si el PNV salvaba a Mariano Rajoy, al día siguiente presentaban otra moción de censura. Por eso tardó tanto el PNV en responder y ahora quiere hacer de la necesidad de virtud. Pero el PNV estuvo a punto de mantener a Rajoy y, claro, hubiera sido una vergüenza quemarse apoyando al presidente de la corrupción y al día siguiente que se hubieran convocado, gracias a este movimiento de Iglesias y Rivera, unas nuevas elecciones. Y eso fue lo que determinó la moción de censura. Por cierto, Sánchez se iba a Lisboa y si no es Pablo Iglesias el que le llaman y dice oye, no te vayas, vamos a presentar la moción de censura, me temo que no hubiera estado ni siquiera en España el presidente Sánchez. No te voy a negar que el papel de Pablo Iglesias, del vicepresidente Iglesias en su momento y de Podemos fue fundamental, eso no te lo voy a negar. ¿Yo qué es lo que cuento en el libro? Pues que Pedro Sánchez tenía clara la moción de censura, un tercio de la ejecutiva del sueno, que se dice pronto, cuando te hablo de un tercio no me refiero a los vocales de menor peso político, sino gente de peso político, que ahí fue fundamental Jun, José Antonio Rodríguez Salas, que hizo un análisis de cómo se estaba viendo esto en redes sociales que fueron importantes en aquel momento y la conclusión a la que llegaron es, si no se presenta tendremos que explicar muy bien y tendremos un problema. Y si se presenta y la podemos perder, pero la hemos ganado en la calle. Con lo cual eso ya dio un empuje. ¿Qué pasa con el PNV? El PNV estuvo dudando mucho, porque el PNV no quería quedarse, digamos, colgado de la brocha. No quería quedarse colgado de la brocha. Y ahí lo que cuenta Joseba Orrecochea, que es, como tú sabes, la única entrevista que transcribo literalmente, porque creo que era importante, es que no se fiaban de nadie del PSOE, solo se fiaron de Iván Redondo, porque luego al final en política las relaciones humanas son importantes. Se habla de que el pacto del segundo gobierno se hizo en 24 horas. Hombre, sí, se hizo en 24 horas. Pero había unos puentes que no se habían roto, entre Pablo Iglesias y Iván Redondo. Se había hecho un trabajo previo con Gentili, viendo qué posibilidades había de configurar un gobierno. Y cuando se creó la situación, se dio el golpe. Y ahí te puedo contar, lo cuento en el libro, que yo aquella noche cenaba con Iván y Pablo Iglesias le envió un mensaje. Un SMS. Ya sabes que... Perfecto. Y claro, eran las 11 de la noche y yo creo que aquella noche se le dio una mala noche a Paco Maruenda, porque cambiamos el... A la fuerza a Orkan. Todos tuvieron su papel. A la fuerza a Orkan. Contésteme en un minuto escaso a cada una de estas preguntas. ¿Cuánto del éxito de Iván Redondo es de Jaime Miquel? Mucho. Jaime Miquel me ha parecido una de las personas más interesantes, más osadas y más valientes de los que hay en Moncloa. A Iván Redondo le pareció mal la intervención de Felipe VI, el 3 de octubre. A Iván Redondo y al Partido Socialista Obrero Español, y no te cuento ya al Partido Socialista de Cataluña, no lo cuenta Iván Redondo, lo cuenta Miquel Iceta. Lo cuenta Miquel Iceta y todas las vicisitudes que sucedieron. Y también lo cuenta José Montilla, el expresidente de la Generalitat, que estuvo en primera línea del frente hablando con Puigdemont, Rajoy y Pedro Sánchez. ¿No es el profesionalismo de Redondo en la era del marketing lo que ayuda a que prospere la extrema derecha? No, no. La extrema derecha sale adelante porque los populismos crecen en estos momentos en Europa. Si fuera el marketing de Redondo, no sé qué influencia puede tener en Francia, en Alemania y en otros países europeos donde la extrema derecha está disparada. Pero cuando hay crisis, y crisis sostenida como está teniendo Europa desde hace tiempo y que ha perdido su papel protagonista por mucho que pensemos que seguimos pintando la mona, siempre aparece el populismo más radical y siempre ha aparecido a lo largo de la historia. No nos tiene que sorprender, hay que combatirlo. En Europa se combate, en España no. Y el autoritarismo es el plan B del capitalismo en crisis. La justicia en España está peor que la transición, basta recordar a figuras como Manuel García Pelayo o Tomás y Valiente. El PSOE se está repartiendo con el PP otra vez los puestos institucionales, colocando a tipos presuntamente corruptos como uno de los miembros que va al Tribunal Constitucional. Se han repartido a RTVE, convirtiéndola, desde mi humilde punto de vista, en algo parecido, no sé, a 13TV. ¿No parece que España esté muy bien después del paso de Iván Redondo por el Partido Socialista? Voy a defender a los compañeros de RTVE, no se puede comparar con 13. En el tema de la justicia voy a defender a Iván, porque Iván no estaba en ese reparto, eso superbolaños es el que tendrá que explicarlo. Yo me parece que es un tiro en el pie, un tiro en el pie a la izquierda de este país, lo que se ha hecho en el Tribunal Constitucional. No tiene demasiado sentido poner a dos magistrados que son, vamos, manifiestamente de derechas y algunos con algunas gestiones más que dudosas. Turbias, turbias. O turbias, te lo acepto. ¿Iván Redondo ve a Yolanda Díaz en la Moncloa? No, lo ven las encuestas, pasa que lo ha dicho Iván Redondo y se ha liado la de Dios. Pero, a ver, Iván, como sabes, le gusta escudriñar las encuestas y si le das un dato te lo analiza y lo exploras al final. Igual que Richelieu le dabas cinco líneas escritas por la mano de un hombre y lo haría ahorcar. Bueno, no, él interpreta las encuestas y, bueno, decir que la franja de menos de 45 años, Yolanda Díaz, es la más, la preferida, que el Partido Socialista tiene un problema porque ha perdido la franja de mayores de 65 años, pues no es decir nada del otro jueves y lo hemos visto desde la encuesta del CIS hasta las que salieron en estos días del Confidencial, del grupo Enneo, etcétera, etcétera. ¿No se está postulando Iván Redondo para asesorar a Yolanda Díaz? Yo creo que no, yo creo que Iván Redondo volverá como consultor, se va a volver a establecer como consultor, pero yo creo que en política, él dice que se va a tomar un año sabático de al menos un año, yo creo que será más. Tony Bolaño, autor de Moncloa, Iván Redondo, La Política o el Arte de lo que no se ve, muchas gracias por estar aquí con nosotros, La Frontera. Gracias a vosotros por invitarnos. Déjeme decir, antes de que se marche, todos los que han trabajado con Iván Redondo hablan bien de él. De todos los partidos y de todos los colores y de todas las tendencias, desde la gente que hay ahora en Moncloa, los que se han podido quedar, que no se han podido quedar todos, hasta la gente que estuvo en Extremadura, porque Iván, una de las características que tiene es que hace equipo, y su equipo se siente responsable, porque él habla, igual que habla Juanma del Olmo, de el militante del proyecto, y yo creo que ese es el futuro, el militante del proyecto. Militas con un proyecto, con un líder, no tienes por qué ser militante de un partido. Muchas gracias. Gracias a ti. En los extertores del franquismo, una enorme mayoría de los antifranquistas elogiaban el valor de ETA, una de las pocas organizaciones, junto a los Grapo y el FRAP, que estaban en armas contra la dictadura franquista. La ejecución de Carrero Blanco fue celebrada como una victoria por muchos antifranquistas. La entendían como una lucha legítima contra un Estado que nació asesinando y que se iba a despedir asesinando. En Alemania, a los que atentaron contra Hitler, se les celebra a día de hoy como héroes. Pero en España, en España el fascismo triunfó. ETA siguió comportándose igual después de la muerte de Franco y ahí, ahí se rompió la complicidad. Más de medio siglo después de sus inicios, el 20 de octubre de 2011, ETA anuncia a través de un comunicado el cese definitivo de la actividad armada, sin condiciones. El comunicado, leído por tres encapuchados, se limita a solicitar un diálogo directo con los gobiernos español y francés. Estamos ante una oportunidad histórica para dar una solución justa y democrática al secular conflicto político. Frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo. Las reacciones no tardarían en llegar. Desde el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, hasta el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, todos dieron la bienvenida a una nueva hoja de ruta cuyo objetivo era la resolución del conflicto a través del diálogo político. Una satisfacción teñida por el recuerdo inolvidable del dolor causado por una violencia que nunca debió producirse y que no ha de volver jamás. Bueno, en verdad, todos, todos no. La derecha dijo que era una tregua trampa y que lo único que estaban haciendo los terroristas era ganar tiempo para seguir matando. ¿Qué haría la derecha si en el apocalipsis y sus trompetas? Aquí el comunicado de ETA fue el fruto de una conferencia internacional de paz celebrada en el Palacio de Ayete de San Sebastián ese mismo, 2011. En ella asistieron personalidades internacionales ligadas a los procesos de paz, como Kofi Annan o Jerry Adams. En aquella reunión se sentaron las bases de un proceso destinado a finalizar la última confrontación armada en Europa. 50 años de violencia que costaron la vida a más de 850 personas. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido. ETA representa uno de los fenómenos políticos de mayor calado en la historia contemporánea de Euskadi y del conjunto de España. Una organización fundada el 31 de julio de 1959 en Bilbao por un grupo de estudiantes que reclamaban respeto a la identidad vasca. En una España que había resucitado el centralismo canovista después del golpe de Estado de 1936. Jóvenes, algunos vinculados a la iglesia católica que rechazaban lo que leían como el conformismo y la pasividad de sus mayores. Concretamente del partido nacionalista vasco y del gobierno vasco en el exilio. En este contexto de creciente conflictividad obrera, estudiantil, eclesiástica, regional y de lucha antifranquista, se produce el nacimiento de ETA, Euskadi, TAS, CATASUNA, que significa Euskadi y libertad. En estos primeros años se dedican a colocar pequeños artefactos sin apenas consecuencias. Hacen pintadas con gora euskadi y colocan icurriñas. Es en mayo de 1962, tras su primera asamblea en el monasterio de Bayona, cuando ETA opta por la lucha armada para poner fin a la opresión del pueblo vasco, decían, que llevaba a cabo la dictadura franquista. Y eso era cierto. ETA nació bajo el influjo de otros movimientos emancipadores similares, que estaban surgiendo en Asia, en África, en América Latina, luchando contra dictaduras. Si en España el maquis, tras la guerra civil, eran los restos del ejército legítimo de la república, empuñar las armas contra el fascismo bajo la dictadura también era algo legítimo, más allá de lo que cada uno pueda considerar respecto de la violencia y de su voluntad de aplicarla. Lo único que unificó a quienes se resistieron contra el nazismo fue su conciencia, las convicciones, y sus ideas les obligaron a actuar. Sabían que no podían justificar quedarse de brazos cruzados. Igual que los que se enfrentaron a las dictaduras en Alemania, en Francia o en Italia son considerados héroes, en aquellos oscuros tiempos una parte no pequeña de la sociedad vasca recibió con simpatía a ese grupo de jóvenes que decidieron dar un salto, nunca mejor dicho, mortal. Su primera acción violenta se produciría el 18 de julio, fecha emblemática de 1961, con el intento fallido de descarrilar un tren, ocupado por voluntarios franquistas que se dirigían a San Sebastián, a Donosti para celebrar el alzamiento de Franco. El éxito de la Operación Ogro, organizada para ejecutar al almirante Luis Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973, catapultó internacionalmente a una organización que representaba a ojos de la comunidad internacional una referencia contra el franquismo. Un documento clasificado de la CIA señala en 1972, un año antes, que el propio gobierno de Estados Unidos veía en el almirante Carrero un objetivo, ya que su continuidad en el poder hubiera sido un impedimento para la transición hacia la democracia en España. Que todo cambie para que las cosas permanezcan en su sitio. Y las dudas sobre aquella ejecución, aún hoy, no se han cerrado. Dicen que Franco, cuando se lo contaron, afirmó, no hay mal que por bien no venga. Un franquismo que decidió morir matando. Muerte de la que casi no se libra a los militares de la Unión Militar Democrática. Pero con los 5 de septiembre nada sirvió. Ni la presión internacional con manifestaciones sin precedentes, ni la retirada de 17 embajadores en Madrid, ni siquiera los ruegos del Papa Pablo VI pudieron evitar la ejecución de tres militantes del FRAP y otros dos de ETA el 27 de septiembre de 1975. Cuando le llevaron la lista de los condenados a muerte a Franco, con tres miembros del FRAP y uno de ETA, ese Franco, horibundo, habría afirmado «Quiero otro vasco». Sose Humberto Baena, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo, Juan Paredes Manot, Ángel Otaegui. El fusilamiento de estos cinco luchadores antifranquistas, que serían héroes nacionales en cualquier otro país donde el dictador no hubiera muerto en la cama, representó la penúltima salvajada de un régimen agonizante. Penúltima, porque durante la transición, la derecha franquista siguió asesinando. Sobre las 14 horas se tuvo conocimiento de que el mencionado detenido, Enrique Ruano Casanova, inapropiadamente emprendió una corta carrera hacia la salida de la casa e inmediatamente de ello, sin llegar a la escalera, se arrojó a un patio interior falleciendo en el acto, ya que el piso corresponde a la sécima planta. La muerte del dictador y la llegada de la democracia a España significó un antes y un después. Como es evidente, ETA no podía ser lo mismo antes que después del advenimiento de la democracia, por mucho que la democracia dejara muchísimo que desear. En la dictadura, este programa estaría prohibido y yo a saber en qué cuneta reposaría para la eternidad. Quecieron las tensiones entre por un lado los milis y por otro los polis milis, los que priorizaban por un lado el terrorismo y por otro los que priorizaban la lucha política. La amnistía decretada el 15 de octubre de 1977 dejó que salieran parte de los últimos presos políticos encarcelados durante la dictadura franquista y eso terminaría agrandando la brecha entre ambas facciones. En un contexto marcado por la acción de grupos armados de distinto signo y también, por supuesto, de extrema derecha, España vivió los tiempos más sangrientos de la transición. 178 víctimas mortales en los dos años posteriores a la aprobación de la Constitución de 1978. La excusa perfecta para los nostálgicos del viejo orden franquista. ETA quería una guerra para justificar su actividad y mataba como si estuviera en una guerra. ¡Apalo! 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 Los que adicto Esquerra, con Juan María Bandrés y Mario Neindía a la cabeza, intentaron convencer a los líderes de ETA de que los golpistas estaban utilizando el terrorismo para desestabilizar la democracia. El acuerdo con el gobierno de paz por presos significó la escarcelación de todos los polis milis y el regreso de los exiliados que así lo quisieran. La disolución de ETA político-militar en septiembre de 1982 implicó por vez primera el reconocimiento del mundo de ETA de la democracia y del autogobierno. Los milis, atemorizados por el futuro incierto que se habría ante ellos, no perdonarían esa afrenta. ¡O no te enteras o no te quieres enterar! ¡Yo no soy cualquiera, soy Yoyes, hostia! El asesinato en septiembre de 1986 de Dolores González Cataraín, de Yoyes, por el delito de abandonar el terrorismo y regresar a Euskadi tras haber sido dirigente de la banda, tuvo un enorme impacto social. Porque se asesinaban a su compañera delante de su hijo, quien no podía caer bajo sus balas. Nadie, ni siquiera los que habían luchado a su lado, estaban a salvo. Los asesinatos de Yoyes y de Miquel Solaun significaron el inicio del rechazo implícito de una mayoría vasca a ETA. Y aquello fue el infierno. Aquello fue el infierno porque no veías nada, no sabías si estaba vivo o estabas muerto. La sangre les nubló la vista. En junio de 1987 hicieron estallar un coche bomba en el Hipercor de Barcelona. 21 muertos y 45 heridos. El mayor asesinato de la banda. Y su indiscriminación aumentó la consternación. Las cusas que llamaron a la policía advirtiendo del coche bomba y la policía desoyó la advertencia. Puede ser, pero da lo mismo. Porque lo inteligente y lo humano era no dejar ese coche ahí. Por vez primera, todos los partidos vascos nacionalistas y no nacionalistas aparcaron sus diferencias, acordando en el Pacto de Ajurianea combatir a ETA conforme el estado de derecho. Algo que no siempre fue así. En esta trágica historia hay víctimas en ambos lados. Los GAL fueron un grupo parapolicial que contó con la ayuda del gobierno español para atentar contra miembros de ETA. Matando también a gente que ni siquiera era de ETA entre 1983 y 1987. Con dinero de los contribuyentes se asesinaron personas y se le regaló a ETA la justificación que buscaban. No veis como estamos en guerra. No solamente fue un crimen de estado intolerable, sino que además fue una enorme estupidez. El contexto es verdad será complicado. ¿Qué haríamos cada uno de nosotros si nos asesinaran a nuestros compañeros? Pues escuchar a los más sensatos y no caer al nivel de los terroristas. Es verdad que la X de los GAL no pensó así. Ahora que está tan de moda arrojar la primera piedra, convendría recordar que según datos del Foro Social Permanente, el 61% de los crímenes cometidos en el marco de la guerra sucia contra ETA quedaron sin resolver. El 37% corresponden a casos del GAL y el restante 24% a acciones de su predecesor, el Batallón Vasco Español o la AAA. 83 muertes desde 1975. Una guerra nunca declarada, aunque todos sospechemos. Hasta la CIA, quien se esconde detrás, el señor X. Es que el gobierno está detrás, como se dice, del GAL, o como he oído decir a un señor, que espero que asuma su responsabilidad, que espero que la asuma seriamente diciendo que yo soy el señor X. Lo que tienen que saber los ciudadanos es que eso es falso, radicalmente falso. La ruptura de las conversaciones de Argel en 1989 o la detención de su cúpula en Vidart en 1992 ahondaron más el declive de ETA. Conscientes de su creciente debilidad, la cúpula de ETA impulsó lo que ellos llamarían la socialización del sufrimiento. Una persecución contra representantes de los principales partidos para forzar al gobierno español a negociar. Un nuevo error de cálculo de gente cegada por el odio. Hola, muy buenas tardes de nuevo, señoras y señores. Como les adelantábamos hace unos instantes a través de la primera de Televisión Española, una persona ha aparecido muerta en la Sarte con un tiro en la cabeza. El asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997 provocó las mayores manifestaciones sociales contra ETA en su historia. Un cruel asesinato anunciado y seguido en tiempo real por televisión, que estremeció a toda España, incluida por supuesto Euskadi. Sin embargo, esta barbaridad no impediría al PP sentarse a negociar con ETA dos años más tarde en Zúrich. Ricardo Martí Fluxá, Pedro Arriola y Javier Zarzalejos saben muy bien que esto es tan cierto como que Aznar se refería a ETA en aquellos tiempos como el movimiento vasco de liberación. Las actas de las negociaciones están ahí. ¿Por qué torpedearon luego a la gente de la derecha lo que ellos intentaron hace 20 años atrás? ¿Por qué no se alegran del fin de la violencia? ¿Por qué siguen poniendo trabas? Pues ellos sabrán por qué les molesta tanto la paz. Por la paz y por sus derechos no nos cerraremos, sino que al contrario nos abrimos a la esperanza, al perdón y a la generosidad. No se puede pactar y blanquear para seguir en el poder a los que justifican el asesinato de 850 inocentes. Como le dijo Mújica, es mejor perder votos que perder el alma. Y así, entre acercamientos y distanciamientos, como aquella tregua rota tras el estúpido y mortal atentado de la T4 en Barajas en 2006, llegamos al 4 de mayo de 2018 al acto de Cambo en Francia, donde los históricos José Antonio Ruítico Echea, Josué Ternera, Marisol y Paraguirre en voto hicieron oficial el desmantelamiento total de sus estructuras. Los esfuerzos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para alcanzar la paz tuvieron su recompensa, al igual que fue posible gracias al agotamiento evidente de ETA. Felicitación, un reconocimiento a quienes han tomado esta decisión y repito el que debemos todos congratularnos porque se haya concluido un período de lucha armada y se haya entrado en una etapa de paz constructiva. Antes, España tuvo que meter en la cárcel a Otegi por el proceso Beratagune, esto es, por intentar que ETA entregase las armas. La líder a Berchales se le encarceló en un juicio tan bochornoso que el Tribunal de Derechos Humanos Europeo lo declaró ilegal. Desde que ETA anunciase el fin de la lucha armada hace 10 años, no se ha producido ningún acto de violencia atribuible a ETA. Esto es un éxito sin precedentes, le pese al Partido Popular, a Vox o a Ciudadanos. Claro que aún quedan muchas cosas por hacer. Por supuesto que aún hay atentados por esclarecer. Beta y también cuidado de los Gali y de los demás grupos de la derecha. Es evidente que la herida no ha cicatrizado, pero lo que es innegable es que declaraciones como las de Otegi, haciendo referencia al dolor causado a las víctimas y la inutilidad de ese dolor, van por el buen camino. Pedir perdón no significa que la gente olvide lo que pasó. Esas cosas necesitan mucho más tiempo. Pero sin perdón, la reconciliación con las víctimas es imposible. Y gracias a la paz y al perdón, hay una posibilidad política de reinventar una España diferente, con una mayoría diferente, que se parezca más a nuestro país y así poder cerrar heridas y salir de la noche oscura de la reacción. Hubo quien hace diez años puso en duda el fin de la violencia, quien lo definió como un mero movimiento táctico. Son los mismos que van a Bruselas a ver si cierran las puertas a España. Son los que quieren hacer descarrilar los presupuestos más sociales de la historia. Son los que no quieren ningún tipo de reforma que favorezca a las mayorías. Y la excusa que están poniendo es que se dialoga con EH Bildu. Los patriotas que quieren dejar a España sin ayudas europeas, aislada. Los que están reventando el Estado de Derecho. Los que se juntan a esa reacción europea. O los que pusieron en marcha el seguidismo de los Estados Unidos, como en la guerra de Irak. Parece que no tienen mucho interés en que dejemos atrás el pasado de la violencia. Los que nunca han hecho una declaración del 18 de octubre condenando su violencia. Los que siguen llamando alzamiento nacional al golpe de estado del 36. Los que nunca comprenderán el dolor de las víctimas del franquismo o del 11M en Madrid. Los que nunca han entendido a España y siempre han querido solventar nuestros problemas con sotanas, con jueces reaccionarios, a tiros o a palos. Si neta, España respira mucho mejor. Y todo lo demás, todo lo demás que deseen las mayorías es así un poco más fácil. Claro, si los jueces y las condiciones meteorológicas no lo impiden. La guerra ha estallado. Si viviéramos en el siglo XIX, Isabel Díaz Ayuso ya habría mandado sus padrinos a Pablo Casado. Pero como no están permitidos los duelos, la presidenta de Madrid ha tenido que conformarse con bloquear en WhatsApp al pobre de Teodoro García Egea. Los medios de la derecha, es decir, casi todos, intentan echar una mano inventándole una de Sodoma y Gomorra al exministro Ábalos. Eso sí, sin ninguna prueba. Pero al final, al final tienen que tomar partido con la pelea de la derecha y unos apoyan a una, otros apoyan a otro, contando con que al final a uno de los dos algo les darán. Por cubrirse las espaldas siempre terminan. Por favor, no os peleéis, que perdemos todos. Así que tenemos un remake de aquel gran cisma cristiano que provocó la ruptura de la Iglesia de Oriente con el Papa de Roma. Al igual que hace mil años en el Partido Popular, no ven con buenos ojos la divinidad que Isabel Díaz Ayuso pretende arrogarse. Bueno, es verdad que lo que está pasando en estos días es complicado, pero bueno. Ayuso pasó de llevar las redes sociales a pecas, el perro de Esperanza Aguirre, y de ahí a vicepresidenta de Justicia, en menos de lo que corre Aznar los 10.000 metros lisos, os hace 1.000 o 2.000 abdominales. Hipocresía, desparpajo, desprecio de lo público y, sobre todo, una ambición desmesurada. Tras su victoria el 4 de mayo, estaba cantado que no se iba a conformar con ser simplemente la presidenta de Madrid. ¿Sí? ¿Le estará enseñando Miguel Ángel Rodríguez a tocar la lira mirando Madrid a arder? ¿Estará Antonio López dibujándola bajo un membrillo de la Puerta del Sol como si fuera una Nerón del siglo XXI? ¿Y qué será lo siguiente? La Cruz del Valle, todo el valle, las parroquias del barrio arderán como en el 36. Entre barbaridad y barbaridad contra el gobierno socialcomunista, Isabel Díaz Ayuso ha ido poco a poco socavando el frágil liderazgo de Pablo Casado. El presidente que, conviene no olvidarlo, apostó por ella. Por ella que era la que llevaba las redes a pecas. Cuando el resto del partido prefería un candidato un poquito más preparado. Es verdad que los zig-zag de Casado, hoy centrista, mañana un ultra, ayer mayordomo de Aznar, hasta en las negociaciones con Gaddafi, no le ayudan mucho. En los últimos meses, la escaramuza se ha convertido en batalla campal de esas que saben hacer las derechas. Ayuso ya ni se molesta en que parezca un accidente y se ha lanzado a la yugular de su mentor. ¿Se lo enseñaría a pecas? En fin, dice que quiere adelantar el Congreso regional, aunque su principal objetivo es adelantar a Pablo Casado por la derecha. El Partido Popular es así. Cuando hay poder y dinero por medio, es decir, casi siempre, la traición solo se entiende y se toman decisiones cuando con tu conciencia barajas traicionarte a ti misma y ahí eso ni te lo consientes. Como en la guerra de los Rose, una vez desatado el conflicto, ya solamente cabe el sálvese quien pueda y tocar la trompeta a de huello. Como los dos han estudiado más o menos las mismas cosas, pues su sofisticación también va a ser parecida. Y así un día de estos, Ayuso va a llamar a Almeida, excelentísimo cara, cara lo que sea, y a Casado, pues no sé, por su formación, ¿qué le llamará? Algarrobo. Almeida o Casado, por su parte, ¿qué van a llamar a Ayuso? Pues que les habrá enseñado Cayetana antes de despedirla, llamarla, no sé, venezolana psicópata o bolivariana desequilibrada. En fin, esas cositas que se dicen entre los amigos. En fin, que están en eso de derrotar y vencer totalmente al otro, aunque esto suponga destrozar la casa común. En este caso, la calle Génova. Y luego tengan que pagar una derrama que no la pagarán ellos, se la pasarán a la FEOE para que cubra con los desperfectos. Porque es el partido el que está al servicio de los intereses de los líderes y no al revés. Ayuso, Casado, Almeida, Teodoro García Egea, Dolores de Cospedal, La Planta Quinta, Bárcenas, en fin, Villarejo, mi amiga Ana Rosa, ¿quién necesita filming o Netflix o HBO pudiendo disfrutar de este culebrón en abierto? Yo, por si acaso, voy a encargar unas palomitas antes de que empiece el próximo episodio. ¿Aparecerá un vídeo de Ayuso robando unas cremas pero que no sean sino un aviso para decirle cuidado que tenemos vídeos aún más comprometedores vinculados a tu vida privada? ¿Se disfrazará alguien de cura con el objetivo de robar papeles comprometedores como en el caso de Bárcenas? ¿Terminará la temporada con Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez creando un nuevo box quizá aún más a la derecha? Mejor no hacer spoiler e incluso a lo mejor mejor no hacer ideas. ¡Hasta la semana que viene, desobedientes! ¡Corten! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!